Bueno, buenas noches. Vamos a ver ahora sobre un pecado que cometemos, yo digo que todos, todos los días. Por ejemplo, tuve como un sueño y eso es lo que les voy a platicar. Cuando no tienes dinero para el gasto, ¿cómo te sientes? ¿Por qué? Porque no tienes dinero. Cuando tienes algún enfermo. Cuando no tienes casa propia y no tienes para la renta. Puro malo con ustedes. Ahora imagínense, imagínense si tuvieras, ¿cómo te sentirías? Si tuvieras seguro tu gasto para mañana, ¿cómo te sentirías? Si tuvieras tu renta asegurada, si quieres un carro y lo tuvieras, ¿cómo te sentirías? Porque cuando uno no tiene casa, no sé si les ha pasado, que dicen, no, pues con un departamentito me doy. Porque es algo, o sea, quieres tener algo. Ya cuando tienes el departamentito quieres tener una casa más grande. Cuando tienes una casa, no tienes ningún problema en que quieras tener dos. Porque luego empiezas a pensar en los hijos. Y es bueno, porque es mejor dejarles un patrimonio que dejarles una mano atrás y una adelante. Entonces empiezan a pensar. Y después cuando tienes dos o tres casas, dos o tres carros que sucedan, empieza uno a querer tener más. No es malo. Porque dice que no debemos de contentarnos. Contentarnos sí, no debemos de estar conformes. Dice, no te conformes. Debes estar contento con lo que tengas. Pero nunca conformes, porque somos seres evolutivos. Tendemos a evolucionar, no a involucionar. Entonces, ¿cómo se sentirían si tuvieras, a ver Héctor, tienes esta película en tu vida. Que tuvieras un año garantizado tu sustento en la escuela. Todo lo que te imagines. Ya no rentas porque ya tienes una casa grande. O dos casas. Tres casas estamos hablando. Todo el año, un sustento seguro, en el colchón, en el banco, donde quieras. Para todos los gastos, de la escuela, de la comida, hasta para algún imprevisto que salga. Y si todavía tuvieras más sustento, para que pudieras irte de vacaciones unos 15 días por mes. Con todo pagado. ¿15 días por mes? Por mes, no, por mes. ¿Por qué no me quiero ir todo el mes? Pero 15 días por mes, porque tendrías tu economía amplia, bastante solvente. No, lo único que tendrías es que preocupar en estos viajes a los hoteles, todo pagado. ¿Qué vas a agarrar de los bufetes a los que le dan vuelta? Y tus alcacéceres en la mano, porque consumas más. Lo único que tienes que preocuparte, ¿no? Para llevar tu mano a la congregación. ¿Cómo te sentirías? Y es bueno, como les digo, ser ambiciosos. Es bueno tener ambición. Y Dios no querrá mejores cosas para nosotros. No tenemos que estar pensando en tener una casa, porque somos hijos del Rey de Reyes. Y yo no conozco ningún Rey, acuérdense, ya les he dicho, les voy a repetir, cuando no entiendan algo espiritual, pasen al plan físico. Yo no conozco ningún Rey que esté pensando en qué casa va a vivir. Ellos tienen palacios. Tienen cotos de casa para andar de araganes. Ellos tienen en abundancia. ¿Por qué? Porque es un legado que ya les dejaron. El bisabuelo, el tatarabuelo, ya les dejó. Ellos no tienen por qué preocuparse ni pensar en eso. Ellos lo único que tienen que pensar es en qué van a invertir su tiempo. Dios ya nos preparó una casa, una mansión a cada uno de nosotros. Y la voluntad de Dios es que siempre vayas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No tenemos que estar pensando en eso. Y no hay ningún problema en que pienses siempre tener más cosas. El único problema que sí hay es nuestra actitud. Porque no hemos entendido bien el plan de Dios. Esta noche a lo mejor se nos abre el cerebro y lo llevamos a cabo. Dice Dios en Romanos 12.2, que no te conformes a este mundo. O sea, siempre no hay ningún problema en que quieras tener tres mansiones, un rancho, una granja. No hay ningún problema. Eres hijo de Dios. No eres un indigente. Y si quieres más no hay problema. El problema es lo que ahora vamos a comentar. Dice, no te conformes a este mundo, sino transforma tu entendimiento por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Dice, no estés buscando las cosas del mundo. Busca las cosas de arriba si en verdad has resucitado con Cristo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pensamos en cosas materiales? No son malas. Porque vives mejor con dinero que sin dinero. Y nadie quiere estar enfermo. Y cuando llega una enfermedad con dinero le enfrentas mejor. Pues si un doctor no te cura vas con otro y no te vas a Houston. Y como le hacen los multimillonarios. Mis compadres. Pero sin dinero, hasta una gripe te molesta. Porque la aspirina cuesta. Entonces Dios transforma tu modo de pensar. No te adaptes a este mundo. ¿Por qué no le calan ni un día invierten? Lo que invierten pensando. O el tiempo que pasan trabajando. Se la pasan trabajando para Dios. Para que vean el resultado que va a haber. La gente dice que necesito trabajar. No necesitas trabajar. Aunque la Biblia dice que no trabaje, que no coma. Se refiere a que trabajes en el reino de Dios. ¿Qué dice Josué 1.8? Es decir, yo creo que entiendan bien. Que abren su cerebro. Para que lo lleven a cabo. Y si lo llegan a hacer así van a ver resultados. Se van a maravillar. Y luego hablamos del doble diezmo. Es como una comisión. De lo bien que les va a ir. ¿Qué dice Josué 1.8? Fíjense lo que dice ahí. ¿Quién lo quiere leer? Pero entiéndanlo bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él. Está, ¿qué dice? En el escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Si se fijan, invertimos mucha parte de nuestra vida en pensar cosas que no te producen más que el sustento. No es malo. Pero lo malo es que no sabes la verdad y nunca vas a ser libre. Esto no es nada. Voy a trabajar ocho horas porque tengo que trabajar. No, no tienes que trabajar. Porque si el que te prometió que te vas a dar sustento de todo es Dios y no se preocupa. ¿Tú por qué te preocupas? Tú eres su hijo. Mis hijos no se preocupan por qué van a comer. El que me ocupo de eso soy yo. Para eso tienen padre. Entonces, Dios prometió o no prometió suplir todo lo que nos haga falta. Cuando no estamos actuando de acuerdo a la palabra de Dios, le estamos diciendo mentiroso a Dios. Aunque no se lo digamos. Pasas ocho horas trabajando. El trabajo es una maldición que entró por Adán. Y la prosperidad se cerró por la decisión de Adancito. Que ya lo quiero ver allá. Es que llega. Por culpa de él, él tomó esa decisión. Por eso dice, ahora con el sudor de tu frente, comerás con el trabajo que produce el sudor. Tienes que fatigarte para comer. Pero en Cristo se rompe esa maldición. Ya hemos leído, pero yo quiero que entiendan bien estas tres o cuatro citas. Que Dios habla, no estoy hablando yo. Yo no soy un gato de Dios, se lo estoy transmitiendo. ¿Qué dice en primera, tercera carta de San Juan, versículo 2? El que la lea, nomás en vez de amado, digan Pepe, por favor. Fíjate lo que dice Dios. Pepe, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Más sin embargo, como que, aunque ya conocemos esta cita, como que la desechamos todos los días. Porque nos ocupamos o nos preocupamos y nos fatigamos por tener cosas y salud para gozar las cosas. Siendo que Dios dice también, en otra parte de la Biblia, Si oyes atentamente mi palabra y procuras cumplir mis mandamientos, todas estas bendiciones te van a seguir y te van a alcanzar. Yo les pregunto, ¿qué parte de ahí no entienden? Dios nos está diciendo, oye mi palabra atentamente y después, preocúpate, ocúpate en trabajar hasta que te canses como un burro, para que comas más o menos, eso no dice Dios. Dice Dios que quiere que vivamos como reyes, que tengamos vida abundante. Pero el tiempo que tú inviertes, es lo que vas a cosechar. Acuérdate que dice que por más que se afane el hombre, no puede añadir un codo, estatura ni añadir un cabello. No tenemos por qué estamos preocupándonos, preocupándonos, sino ocupándonos de buscar a Dios. Un día cálenle, no vayan a trabajar. Yo los autoricé. Y yo les consigo un justificante de cine. Pero hagan esto, no para que estén de flojos en la cama viendo tele. Dedíquense el tiempo de trabajar en los asuntos de Dios, para que vean cómo se van a enamorar de Dios y van a percibir el mundo de otra forma. No necesitas servirle a nadie, solamente a Dios, por amor. Dice, ¿cómo es que vamos a prosperar? Así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que debes de buscar? La prosperidad de tu alma. Lo demás viene por añadidura. Lo dice Mateo, lo hemos leído muchas veces en Mateo. Busca primero el reino de Dios, su justicia y todo lo demás se será añadido. Yo lo entiendo perfectamente, yo no trabajo. Gracias a Dios. ¿Tenemos esa maldición? Dice Dios, Dios no miente. Y Dios tiene el poder absoluto del presente, pasado y del futuro. Y Dios es tiempo para cumplir sus promesas. Dice, busca primero mi reino y mi justicia y lo demás se te va a hacer añadido. Yo busco primero el reino y la justicia de Dios, procuro todos los días, y a mí todos los demás me se han añadido. Yo soy jefe. Soy hijo de Dios, soy el hijo del rey de reyes. Él me nombró rey. Yo debo de vivir como un rey. Siempre y cuando esté bajo la cobertura de mi papá. Si quiero por mis fuerzas ir a buscar un trabajo, que voy a gastar ocho horas para malvivir, a mí no me interesa. Porque Dios me prometió otra cosa. Cálenle un día nomás para que vean. Pero obviamente dice Dios, busca mi reino, o sea, no dejes de trabajar para andar holgazaneando, porque eso no funciona. Busca a Dios. Y Dios se va a proveer lo que Él te prometió. Que ambiciones, cosas, es muy bueno. Pero debe de ser un resultado que dice en San Juan 15, 7. Un resultado de tu prosperidad del alma, de la comunión que tienes con Dios, del tiempo que le dedicas a Dios. Como ya les dije, yo, mis hijos, mis hijos no se preocupan por nada. Veanlos, aquí están. Ellos confían en mí. Es un error. Deben de confiar en Dios primero. Pero van en ese paso, en ese proceso. Pero confían en mí. Yo soy el que me ocupo de ellos. ¿Sí me explico? Tú debes de confiar en Dios. Dios habla de promesas de confianza, habla cientos o no sé cuántas. Confía en mí, yo exhibiré tu justicia como la luz y tu derecho como el medio. Yo estoy diciendo, el día que confíes en mí, como tu padre que soy, ese día yo voy a exhibir tus derechos de hijo o hija amada. ¿Tú crees que Dios, dice ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a los hijos, Dios va a querer que estés buscando un trabajo para que nada más vivas? No. Él no quiere eso. Dice que quiere que íbamos abundantemente. Dicen las cartas de los corintios. Yo quiero que, vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 9. Dice que el que provee la semilla, nos proveerá y nos multiplicará para que íbamos bien y tengamos para ayudar al que no tiene, al que no tiene el conocimiento de Dios. ¿Cuál es de 8 al 11? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. ¿Cómo vas a abundar en una buena obra si ni siquiera tienes para tu sustento? Pero eso no está diciendo Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Dice que gracia es un regalo inmerecido, pero es gratis. Y dice Dios en otra parte que le hemos visto muchísimas veces. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo que ya nos entregó toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Pero todo viene por la añadidura, por la prosperidad que tengas en el alma. El alma no va a prosperar en tu trabajo físico. Ese es un hecho. En el trabajo físico te vas a desgastar. Porque el tiempo pasa. Y el trabajo físico no te da madurez espiritual. La madurez espiritual te la da el Espíritu Santo cuando estás en los asuntos de Dios. Y no hemos entendido que Dios se ocupa de nosotros. Dice que nos cuida como la niña de sus ojos, que no conoce un justo mendigando pan. Pero no, como que no queremos sacarnos este chip. Por eso dice, no te conformes a este mundo, no te conformes a lo que te han dicho. Primero comer que ser cristiano. Se lo saben también, ¿verdad? Eso es mentira. Por eso dice, no te conformes. Tú debes de ser transformado por la palabra de Dios. Dios dice en alguna parte que yo debo de trabajar. Una sola cita dice, que no coma, que no trabaje. Pero está hablando San Pablo. Y San Pablo, él trabajaría o no, es el mayor predicador que ha habido hasta la fecha. Pues si no trabajas en lo de Dios, si no trabajas en el mundo, pues ahí está, canijo. Ojalá que tengan mucha fe, para que se te materialice algún alimento. Que lo dudo. Pero si te dedicas a los asuntos de Dios, te vas a olvidar de los del mundo. Porque solo van a llegar. Porque el que prometió es Dios. Y Dios es fiel y poderoso para cumplir todas sus promesas. ¿Qué tienes que hacer tú? Acuérdense lo que dice en la carta de San Pedro. Todas las cosas, todas las promesas que pertenece a esta vida y a la que sigue, ya te fueron entregadas. Pero las vas a tomar de acuerdo al conocimiento. Tu responsabilidad es adquirir conocimiento y estar trabajando en la palabra de Dios. En gratitud. Gracias te doy, Padre, porque tú suples mis necesidades. Gracias te doy, Señor, porque tú me das abundancia de todo porque tú no eres mentiroso como yo y tú prometiste que quieres que yo viva con vida abundante. Y si yo estoy enfermo, si tengo necesidad de dinero, para mí no es vida abundante ni para Dios tampoco. Pero como que desechamos esa promesa cada día. Ventimos ocho o diez horas en el traslado, en el trabajo. Yo no digo que sea malo. Pero es una maldición de Adán. ¿Y qué ganas con estar trabajando tanto? Si Dios ya dice que te entregó todo. Dalele un día. Lo que le invierten en un trabajo, trabajen para Dios. Para que vean cómo va a cambiar, va a empezar a cambiar su forma de pensar. Dice Dios que el mayor pecado que le cometemos que nos separamos de él, no lo hacemos con malicia, pero lo hacemos por inmadurez. Y dice que el heredero, mientras sea niño de nadie, quiere ser un esclavo. Mientras no te vayas siendo liberado por la palabra de Dios, va a seguir siendo esclavo de rudimentos del mundo. Lo dice la Biblia. Tengo que trabajar. ¿Cuánto puedes ganar? Como empleado me refiero. No sé. Pero ¿tú crees que Dios no quiere darte mucho más? Dice que le pide a las naciones como herencia. Y eso nos va teniendo por tener un departamentito. Pues que aparte no me has entendido. Lo que pasa, tenemos un gran problema que nos separamos de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos ejercitados en el Espíritu y la carne nos manda. Entonces, si ahorita alguien no tiene dinero para mañana en la escuela, tiene un problema de uniformes, de colegiaturas, de todas esas tonterías, digo tonterías porque Dios promete que te las va a soplir. No duermen tranquilos. Aunque dicen que no debemos de preocuparnos, pues a lo mejor no se preocupan, yo digo que sí. Pero por favor, piensa y piensa en la misma situación que con estar pensando no las vas a arreglar. Todavía no tenemos el poder de la telequinesis ni la transportación del dinero del banco para acá. Pero tenemos el poder de controlar nuestra mente. ¿Y yo por qué me voy a preocupar? Como el caso de la renta, ¿se acuerdan qué debes de hacer? Cuando me voy a ir para la renta, que se preocupe el de la renta. ¿Qué por qué me voy a preocupar? Yo oro para que Dios lo bendiga y sino para que lo corre de aquí. Dice Dios que todo lo que pise la planta del pie es tuyo. Que toda la riqueza de los impíos son para nosotros. Que si confías en Él, Él va a ser. Tú no tienes que hacer nada. Encomienda tus caminos. O sea, para no ser un caminote. Dice Dios donde rezaré tus veredas. Y habla de que si oyes la palabra de Dios con la intención de cumplirla, te empieza a dar bendición sobre bendición. Lo vamos a ver en la segunda parte de esto. Porque el problema somos nosotros. Que por buscar una cosa que no es mala, pero a lo mejor es vana. Porque pertenecemos al reino de Dios. No al mundo. Y estamos trabajando para el mundo. Dice Dios, trabaja para mí. Nos separamos de Dios sin querer queriendo, como se dice, pero nos separamos porque estamos en otras cosas del mundo. Y si Dios busca las cosas de arriba, lo demás va a ser añadido. Dice Dios, dos males ha hecho mi pueblo. Ya se lo saben cuál es. Apartarse de mí, fuente de agua. ¿Ves? ¿Por qué vas a afanarte en buscar un trabajo de cierta persona en el mundo, si es quien sea, si tú vas a ser dueño de todo? Como que no, no es muy coherente eso, eh. Si fueras hijo de Obama, ¿qué harías? Qué maldición te harías, ¿verdad? Pero no te preocuparías por nada. No más, un telefonazo, todo te suple. Eres hijo del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, del Jefe de Jefes. Entonces, Dios no quiere, según lo poco que yo entiendo en su palabra, que busques algo o alguien antes que él. Acuérdate que dice, maldito el hombre, que confía en el hombre antes que en Dios. Y sin querer, a veces confiamos más en el hombre porque estamos buscando negocios y negocios para que, como les dije al principio, todos se sintieron bien con la plática que les dije. Y si tuvieras un año y para irte de vacaciones. Sí, porque es normal, la carne le gusta todo eso y más. Y no es malo. Pero debemos primero prosperar el alma. Tú no la vas a prosperar de ninguna manera que la prosperes Dios. Tú debes de tomar buenas decisiones todos los días. Entonces, dice Dios, se separan de mi fuente de aguas vivas y caban cisternas, cabas pozo. ¿Para qué es un pozo? ¿Para esconderte o tu tumba? Y aparte hay otros dos males que hacemos dentro de este tema. Dice que la palabra nos es robada. ¿Por qué? Porque no la entendemos. Aquí yo creo que sí la entienden. Pero ya nada más quedan dos problemitas. Que cuando llega un problema, sueltas la palabra. Porque te vienes a quejar. Y yo, ¿por qué? Y esto, y yo no veo claro y tanto tiempo. Aquí empieza uno a quererle enseñar a Dios. Y la otra, que es la más común, dice Dios, que por los afanes del mundo se nos es arrebatada la palabra. ¿Por qué? Porque mientras tengas un problema de que no tienes un buen trabajo, toda la vida vas a vivir. Aunque se diga medio feo, ¿qué dice Dios? No dejas de diferenciarte de un esclavo. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a buscar a tu papá que es dueño de todo? ¿Sí me explico? Sí. Pero hay que buscar primero lo de Dios, primero lo de Dios y luego lo de Dios. Dios prometió que te va a seguir y te va a pasar tú porque te apuras. Y entre más busques a Dios, prospera tu alma. Y entonces se cumple en tu vida la promesa de Dios. Yo sé que estás prosperado en todo. ¿Qué dice San Juan? 157 Si permanece en mi palabra y mis palabras permanecen de ti, pídeme todo lo que quieras. No dice Dios, si te aferras mucho en tu trabajito o tu trabajote, pídeme lo que quieras. No, pues ocúpate de tu trabajo y tu trabajo te dará frutos. Frutos que por cierto no te vas a llevar nada. Y de lo de Dios si se cae en él, nada es en vano. Ese es el tercer problema que tenemos. Nos apartamos de Dios, yo digo que aquí inconscientemente, la mayoría del mundo muy consciente. que hagamos pozos queriendo arreglar nuestros asuntos. Nosotros nunca vamos a poder arreglar nada. Después el otro, la preocupación o los afanes te roban la bendición. La bendición ya te la entregó Dios. Dice, bendito, ¿qué dice en Efesios 1.3? Bendito sea el Dios y Padre en el Señor Jesucristo que nos bendijo un acto consumado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que buscar? Bendiciones, no, ya te las entregó. Busca a Dios para que te dé revelaciones, te dé sabiduría, te vaya santificado, te vaya enamorando porque Dios es una persona. Cuando amas una persona quiere estar 25 horas del día con la persona y no te ajustan, quiero uno más. Por lo visto no lo amamos gran cosa, ¿verdad? Y otro problema que tenemos que tampoco sabíamos o no reconocemos que amamos más al dinero que a Dios. ¿Alguien no ama al dinero? A mí me gusta mucho y lo quiero, pero está ahí. Pero acuérdense que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Tenemos males? ¿Por qué será? Porque amamos más al dinero. Buscamos inconscientemente quizá más al dinero que a Dios. Hay que buscar conscientemente a Dios y van a ver cómo el dinero no van a pensar qué hacer, van a tener que hablar para inversiones. Dios quiere que seamos mayordomos, Dios no quiere pobres, Dios quiere a los pobres, pero no quiere que seamos pobres. Porque dice, ¿alguno de ustedes quisiera que su hijo fuera pobre? ¿Tú crees que él quiere el menos? Pero como respetan nuestra voluntad, por lo que tú estés trabajando, pues eso vas a recibir. ¿Cuánto tiempo pasamos en las cosas del mundo que no son malas? El trabajo, en ir a preocuparnos por la escuela, por uniformes, por... ¿Eso qué? Si Dios permitió suplir de todo, ¿tú por qué ni te ocupes en eso? Cálenle un día y luego platicamos. Si Dios lo permite, pero otra vez vamos a ver todas las bendiciones que perdemos todos los días por no buscar a Dios, por cosas que no son malas, por tu trabajo, por lo que sea, pero si buscaras a Dios todo estaría mejor. Entonces, Dios, vamos a ver cuántas bendiciones son muchas, que perdemos todos los días o cada momento que no buscas a Dios. Son los hechos para andar en las obras de Dios, en los negocios de Dios, en comunión con Dios. Y después la otra, otra parte que vamos a ver, consecuencias que tiene de estar haciendo lo que estamos haciendo. Aparte que no recibimos bendiciones que Dios quiere, ya todos somos súper bendecidos, pero no recibimos las bendiciones como Él las quiere y tantas como Él quiere. Hay también repercusiones en nuestra vida. Si estamos invirtiendo el tiempo en trabajar, podemos quedar en cosas muy negativas, pero eso lo veremos en otra ocasión. Que Dios los y las bendiga. Gracias, Señor.